Hoy me gustaría hablar de las últimas ideas geniales de nuestro equipo de gobierno socialista entre PSC, Izquierda Unida e Iniciativa Cataluña que está consiguiendo que el gaba rico sea cada vez más bonito y el gaba pobre sea cada vez más abandonado y lo tengan más escondido. Me explico, en la junta de gobierno local del mes de febrero se destinan 360.000 euros para una pantalla gigante de leches, para un juego de chorros de agua y para que el parque de la Torre Lluc, en lugar de tener unas paredes de ladrillo, etc. las tenga de espejos y de cristales especiales. Una auténtica maravilla. Sin duda será un parque precioso en el que podrán ir a dormir los más de 3.560 parados que tenemos en gaba. Además de esto, tenemos el bici box. Por Dios, cómo hemos podido vivir sin él hasta ahora. Hay que gastar 80.000 euros en armarios para guardar bicicletas. Para todo esto, sí que hay dinero. No se preocupen ustedes que para hacer cosas bonitas y fotos de inauguraciones preciosas, siempre hay dinero. El alcalde tiene que estar bien rodeado en esas circunstancias. Ahora, para el otro gaba, no hay dinero. No hay dinero para activar medidas de inserción laboral para los más de 3.560 parados que tenemos ya en gaba. Tampoco hay dinero para llegar a un acuerdo en el convenio laboral del ayuntamiento que recordemos, estamos sin él desde el 1 de enero del 2009. Tampoco hay dinero para crear un comedor social. Tampoco hay dinero para. Tampoco hay dinero para. Eso sí, para las cosas bonitas, siempre. Lo que necesitamos los gabaneses es un gobierno municipal que tenga claras sus actuaciones. Primero lo necesario y después lo bonito. Esto siempre tiene que ser así, pero en momentos de crisis es mucho más importante. Gracias. Gracias. Gracias.